It's a party baby, come on Let's get loud, let's get loud Let's get loud, let's get loud Open it up, come on Oye mi gente, aquí sí que se formó Mujeres con el bumper grande Que tengan seguro, porque aquí llegó el maestro del bumper Si están listas, pónganse su mini falda Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos, y seguimos Meneate, meneate, meneate Meneate, meneate, meneate Algacha, algacha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!